¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Ya te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Yo tengo resuelto del hotel Pero con esta carna no vamos a llegar Somos todas las desesperadas Por eso no tuvimos que partear La carna espera en la siente Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo resuelto del hotel Pero con esta carna no vamos a llegar Somos todas las desesperadas Por eso no tuvimos que partear La carna espera en la siente Tú eres una aventura Cuando te desnudas La llena de celela ya no pude Tuve Pásate lo cuando me detuve Sude En la pancharta Aunque falta comodidad Tú grito confirma lo que pica la nube La bella queda no domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea nos comemos No hay planificación porque A ti la cita siempre recopo De la forma de evitarla Si la cita siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tu dices yo soy el que te provoca Pero me busco el que sabe que tengo ahorra Tengo resuelto del hotel Pero con esta carna no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La carna se espera en la sienta Pero una aventura Cuando te desnudas No pudimos evitar ni nos besamos El momento no acabara, no dejamos El pan no fue la toquí como un pie O tu mirada me dijo que estoy ganando Ah, mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más A ver, pues no se ve más No me acuerdas y vámonos de una vez Vendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me guste es ti Es tu sencilla Le gusta el residuo para mí Entrego delicades De la metro a Mayaguan Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí Ven, curame esta noche Y aunque sea mentira Quédame esta noche Entrecacha, marihuana, cetosis Voyando se le sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mie, la tengo tacha La infantilada ha llegado en la botella El VIP, villama, con estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me descrito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo a tu hogario No hago ya, alcohol es necesario Solo juego solitario Un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero veía que me tienes hace rato Veniste programado de mí por mato Se arrebató, me suelta todo Y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí Ven, curame esta noche Y aunque sea mentira Quédame esta noche Entrecacha, marihuana, cetosis Voyando se le sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tacha Suena doble y no la voy así en los botes La prendí en el juego, quiere que me sofote Sin decor, hacemos infinitas las noches Baila, baila, bailando la hebilla Como Malaguaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa, se nota que le gusta la playa El abdomen y su bulletón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me llena tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Dime dónde cuesta que yo Pa' ti con un vuelo Y a Yonaguni le llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me llena tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Dime dónde cuesta que yo Pa' ti con un vuelo Y a Yonaguni le llego Ey, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey, si tú me pruebas de casa Ey, ese cabrón ni te abraza Y yo lo puedo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la parte Mami, tú eres aparta Chari tiene un culo bien grande Eh, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Viste que viste en mi story Y subiste una pa' mí Yo que me vivo a dos mil Ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me llena tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo pa' ti con un vuelo Que yo no hago ni la llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta Deben que un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blunt Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banchi Buchi y banchi Un tudor, un frenchi Y el pacto lo manchi Yo canto un mariachi Me convierto en Itachi Yeah, 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 yeah Bad Bunny, bye, 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 bye Bad Bunny, bye, 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 bye Me cansé de relaciones No quiero más prisiones Por más que me critiquen Me tiene sin comer Pa' que me puse mamá Y lo sabe Colón Me puede remayar Chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos De Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita y te odio todo Te odio todo Prendo el fe y te pego de la tierra Háganme el amor, no la guerra Que al ladito me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita y te odio todo Chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a denueve estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no le copio De mi nota no responda Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes moquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Faja razones, no quiero más prisiones Forma que me critiquen, me tiene sin comer Papi, me puse mamá Y lo sabe Colombia, perra y Miami Chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, la solita Lejos de otro El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Es que estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Y tú no quieres salir Y tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Puta altura sin y la ching A por mi putín Paquillas en la sacora pa' títe su trin Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora todas las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comente Hoy es noche de sexo y llame pa' verte Las говорcas es estar levantado Tú me tienes habitado reamco onete, no importa cuánto te dao A ti nadie te vea tu to 돈 lo has dejado Que en la cama tengo ganas de bailarte Como Rau tu. Recuerdo mejor me persigue O sugars como uniquely hoy se consiguen scheinlich puesta por también pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Si cómodo le da de paletas Holy Lowe y la unida alerta Hola, hola, los tacos son rojos. La vete cuando lo hicimos en el Jetta. Vete pa' no le explotarme la tarjeta. Todas mis canciones las interpreta. Avísame cuando llegue a la caseta que muchas quieren que yo se lo... Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te dé hambre, no podemos comer. Y sin miedo, dale, pégate. Mátame, rózame. A mí me matas cuando me dices, bebé. Como tú lo tienes, dale, enciéndeme. Sin decirme nada, mami, tócate. Siempre que llega, pocas se pegan. Pero llama W porque conmigo se despega. Tú solo vienes y yo llegué a la entrega. Ok, mañana nos vamos a las vegas. ¡Eh! A ti no quieren que el mío... Tú eres la número uno y como tú, no hay dos. Yeah. Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro. Yeah, pero a ti sin cojones, aunque no queremos Me llamamos a las seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos la neve y terminamos a las diez AM, cuando la toco y ya viene, se viene Estoy pa' darte lo que tu amor tiene Solo me busca cuando te conviene AM, cuando la toco y ya viene, se viene Estoy pa' darte lo que tu amor gana Solo me busca cuando te conviene Siempre dime, cuando te conviene, tiene Nueva gym pa' que conmigo entrene Nunca fuiste un par de los week-ends La baby bien lo que me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse en cuatro fue que la enamoré A las cinco terminamos y la dejé a las seis He tenido ganas de volverla a verla Recogerla, ve ocho besos de los nueve A ella le doy un diez por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogerla, ve ocho besos de los nueve A ella le doy un diez por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM, cuando la toque y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Solo me busca cuando te conviene AM, cuando la toque y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Yeah, 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 yeah Baby pon la alarma que pa' ti madrugá' Si tienes trabajo de la juni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia de fans si quieres le envío un saludo Pa' que no se que, eh, eh, tranquila no lo de, eh Eh, dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje O se pule a ti y te moviste Si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Piché a todos y vámonos pa' mi conó Que hay el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, a ti no te digas que no Salimos de noche y llegamos a AM Cuando la toque y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú mal ganas Se atrepe y dice que yo soy su nana, yeah, yeah Y ya tú me conoces, te siento por las once Me da la vela y llevo antes de las once Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce AM, cuando la toque y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú mal ganas Solo me busco cuando te conviene AM, cuando la toque y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú mal ganas Solo me busco cuando te conviene Yo, 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 yo Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troce Que parecen troce Que parecen troce Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le doy al vino y a las cinco doce 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 A las cinco doce Chica, dile a tu novio que salga del closet A veces bebe tinto, a veces bebe rose Borracha todita, cantando, me conoce Yo sé que no tiene gato a ser pal Lo que quiere pilla que va en la playa Del champal Tiene el flow medio retro A veces usa ban Tiene el pardo envidiosa Pero no se la lajan La posta ella bajando Ya no está subiendo Ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo Los pagos le llegan Sin estarlo pidiendo Pico hablando mierda Y mucha mierda comiendo La noche está pa' party, pelea No juega pelota, pero pichea No vende doga, pero to'a veces Se lo capean Se usa la dictadura Mi sol se le blanquea La baby se prende la nunca fea Eso es normal, eso es rutina Dice que a veces son las más finas Echale piño, le gusta la gasolina Fumar se pone china Me caso si chinga como cocina Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino a ella a las 512 A las 512 A las 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da el vino a ella a las 512 Y a las 512 Y a las 512 La que se pasa misionando Esa es mi shorty Siempre se escapa Pero es que ella nunca pone story Le gusta mover el culo pa' que le tire money Tiene un gatito gringo Pero es que ella quiere un body Se la pongo a su dali Se la pongo a perita en el asiento atras' Envideos se la ven bien y quieren opinar No llegan a su nivel y le quieren roncar Baby vámonos pero lejos Ese culo lo cotejo Pero no pelees porque por eso la dejo Un hijo de puta baby Aunque me hagan el pendejo Ellos me ven y les da complejo Y la baby es fina Pero le da hasta abajo en los paris de marquesina Y yo rutina Que nos comamos hasta en la cabina Tiene disciplina Se viene sin avisar y sabe que me fascina Yo le echo premium si pide gasolina Ella es una gata ganter pero de la fina Y dijo que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da al quino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce Una vez me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el aire contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Todo lo pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas están ready pa' mover el culo Lleguen de cinco los riches odiando De que esos becas no me queda ninguno Tu cojo bonito Tengo una bolita pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan De allí que se quede en lo falso En la puerta Esta noche por safarnos Bien perra Esta noche en mi tele No sé por favor No sé por favor No sé por favor No sé por favor Tengo una bolita pa' romper la discoteca Tengo una bolita pa' romper la megna Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tu console una story Voy a romper el ar canto, mi nena Llegamos justo por la hora de la cena Bufo pesado corriendo por las ganas Vamos a partir de esta cena Todas están ready para mover el globo Quieren de cinco la dichosa de uno De estas frescas no me queda ninguno Tú como ni lo uno Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Morales Bloque FM Chicas, hoy los tragos están a dos por uno Invita a tu amiga, pasenla bien y cuídense Ella no tiene la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio vacasos Y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no sientes Y también se siente por si acaso El amor le dio caldazo Y fue la gota que derramó ese vaso Las solteras estamos que donde están que se reporten Se acabó la relación con la vida Soy feliz que invito Sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo Y sé Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo, sal y limón como un vaso La tequila pa' que olvides ese fallazo Ey Dembow pa' la chale dembow Donde está la baby por favor timo a los vlogs Sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo ¿Qué puedo creer? Se acabó la relación o la vida Soy feliz, yo invito Gali, perejo, sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo Dice Y aunque me tire en el ramo me callo Por eso Gali, sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo Sal y limón en un vaso No tequila pa' que olvide ese payaso Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sal y de rusa se la quita Besas con la amiga pa' rindan en plazita Tengo una balada y ella pide Dembow pa' la que le dembow ¿Dónde están las papi pa' vestirme los vlogs? Que yo quiero verla, estaba bailando todo con su cama Viviendo la DJ que tengo un dembow Están soltera, se están moviendo ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación o la vida Soy feliz, yo invito Sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo Y sé, y aunque me tire en el ramo me caso ¿Qué más fue? ¿Qué más fue eso? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí el aviso, hasta no te ha traído ¿Pero qué más fue eso? ¿Qué ha habido? Te perdió el rastro por distraído Mamá, esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regalarnos tu anoche, quiero verte Te hay que aclarar, pa' de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver, cabello Oh, 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 oh Hey, lady Me perdiste de la vista Ahora con otro, ¿con quién va a hacerlo en la pista? Ay, algo si no me incita Da muchas vueltas, parece motociclistas, eh Tengo una corriente fuerte Tengo este booty y sin hacer deporte Nada va a ser que me importa Porque en mi lúgula te cambio su norte Cambio desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que se la conozco yo también Y ahora no, no, soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche no dimos Ey, lo que esa noche no dimos Hablame lo que sí que quédate Tú me tuve, oh-oh-oh-oh-oh-oh Dime, my, ¿qué la te hay? Esa night me queda nice, oh De tu clase y de poca size Ninguna cabe en tu size Saca un rato Que estás sola, ya me dieron el dato Dame el piñón, te cago de inmediato Ellas intentan y yo ni trato Baby, estoy en otra liga Pero otra está por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien viva Y ese cuerpo te motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima Tú me fue como te ha ido Tú sigues siendo el mismo enreído No hay persona y vano yo no he nacido Me probiste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora que más pues Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido No parís que tú me has dolido Y de lo pasado ya no me olvido Regalando otra noche Quiero verte Y hay que aclarar cuál de cosas pendiente Más que lo que, dónde estás Dime a ver que yo voy Regalando otra noche Quiero verte Y hay que aclarar cuál de cosas pendiente Más que lo que, dónde estás Dime a ver que yo voy Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios Soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo soy yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tazaje, mami, que no se te borra Sin palomería, yo no bajo con cotorra Dile al robo ese que me siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu pena comienza Ya, ya, ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su dilancia Porque volví, volví Pa' hacerte el avión rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces de a ti Te montaste en la jeepette y no te anillo con ti Yo no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después te lo polvo conmigo en la sabana y que va pa'la Coalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra, tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla It's so nasty Yo sé que al final Amigo me olvidas tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo ser yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que voy a vivir por ti Ya Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Tengo entre las horas Que es tu destino, tú y yo tenemos historias Para que veas que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria y yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Tal vez por aquí No te aclare, no te aclare, no te aclare, no te aclare Baby, yo te amo como yo te paso Recuerda, de tu cuerpo serio, a mi cara rincón Corrente por fuera, directo abajito de ti Hace un tiempo no duermo con vos Pienso como todo se desgastó Te siento un poco más rara Ya no te provoco nada Siento más grande la cama ¿Qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero es si todo menos amor Juro que no quiero nada pero cuando se me acerca quiero to' No quiero lastimarme chocados desde ese mismo pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el vendedor de los dos De los dos Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó entre nosotros dos? Algo se rompió, no me hables de amor Sin mi corazón, jamás te importó, no Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó entre nosotros dos? Algo se rompió, no me hables de amor Sin mi corazón, jamás te importó, no Dije que ni va a lastimarte, lo volví ayer Siempre que me pongo a pensar que se larga a llover Me cansé de escribir tu nombre en la hoja de un papel No queremos, pero no hacemos más No queremos, pero no hacemos más Y eso molesta, no se da cuenta que me llere cuando la llamo y no contesta Y el amor al odio noche de insomnio buscando respuestas Yo ya me hice esa jugada que me mientas en la cara No, no, no El que la saci la pala y el que el mayor tiene una duda contigo Y eso yo lo sé, que te canta la de mí Perdido no tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé En otra vida a veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te solté Dímelo, oh 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 ¿Qué fue que pasó entre nosotros dos? Algo se rompió, oh 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 No me hables de amor sin mi corazón Jamás importó, oh 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 Jamás importó, oh 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 No me hables de amor sin mi corazón Jamás importó, oh 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 No, no, no Entre una cosa y la otra, una copa y la nota El DJ puso una que te volvió loca Esta vez no fui yo, fuiste tú Quien me sacaste a bailar Me sacaste a bailar No se estorba la ropa, la boca en tu boca Pasándome el humo directo a mi boca Esta vez no fui yo, fuiste tú Quien dijo vámonos ya Terminamos en mi casa Haciendo cosas de la mala Con mi cama con la ropa y la sal Posible no aguantarnos las ganas Esa noche terminamos mi casa Haciendo cosas de la mala Mi cama con la ropa y la sal Posible no aguantarnos las ganas Y rompimos la dieta Nos comimos la cena completa La mano no se quedaba quieta Medio caliente y tú media coqueta Amanecimos y repetimos la receta Y se tardó pero se nos dio Tú fuiste atrevida Al igual que yo Será por la copa que se bebió Y se atrevió Y aunque se tardó pero se nos dio Tú fuiste atrevida Al igual que yo Será por las copas que se bebió Y se atrevió Como esa noche terminamos en mi casa Haciendo cosas de la mala Mi cama con la ropa y la sal Posible no aguantarnos las ganas Esa noche terminamos en mi casa Haciendo cosas de la mala Mi cama con la ropa y la sal Posible no aguantarnos en mi casa Fue imposible con tenernos las ganas Y se la dedico por cuando Sin ropa los dos terminamos Haciendo el amor Pero no nos amamos más Tú cantando mía que no pongo no na' En mi cama te llevaste los coronas Deja Que la noche te envuelviste Andas en ti como reina y mami Deja Que vuelva a pasar Como esa vez que terminamos en mi casa Haciendo cosas de la mala Con mi cama con la ropa y la sal Posible no aguantarnos las ganas Y cuando se fue solito me dejó Me quedé pensando en cómo me coyo Se quitó la ropa, la cama me tiró Se mete por encima y bolita se movió Farses, oye ¿Quién es alguien que te apoye? Te lo presto pa' que te desarrolle Hay el fan más rico que a pie Y el más rico que ayer Farses, oye ¿Quién es alguien que te apoye? Te lo presto pa' que te desarrolle Ayer fue el más rico que a pie Y el más rico que ayer Terminamos en mi casa Vengamos hasta en la sala Con mi cama y la cama mojada No imposible condenarnos las ganas Esa noche terminamos en mi casa Haciendo cosas de esa mala Con mi cama y con la ropa en la sala Imposible condenarnos las ganas Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no sonora de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar hebreo Ya que sobre o no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un obvio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé perdón Sé que no sonora Espero que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado en la cola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tenga sodio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y le escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a esto un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobre o no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Lo he intentado Tengo la necesidad 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 En que fu, ella quiere que pague pa'l sur Y venga, wow, 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 con actitud Y voy a darte luna, baila loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada, como esto es mi vida Ella me descontrola, no estamos a solas Cuando yo siento eso, es una baila de acá De madre fantástica, hacemos una bubla Galáctica, iría a la escuela si tú fueras la profe de matemática En el amor tienes práctica, solo haces, posees cinemáticas Al lado tuyo, al resto de los cuerpos, parece la Antártida Y me puse pa' tu vaina, si tenía relajo, le puse final Guardo cada beso dentro de una timeline Yo te elijo como un walker a la skyline Y si tú quieres, yo te busco a mi después de la nueve Las que me parecían un diez, ahora son un nueve Voy a mandar al abogado para cerrar el contrato Que quiero que me renueves Una vaina loca, te veo y me sube la nota Una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada, como esto es mi vida Ella se descontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina Ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos con él está mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor, mucho mejor Contigo no tengo beneficio Así que ruede, busque oficio Yo no siento calor mientras te acaricio Yo no tengo ganas de verte Y yo, es que ahora a mi tiempo yo no lo desperdicio No, no quiero manar contigo, no Sabes que tu tiempo ya pasó Lo intenté pero todo se jodió Y lamento decir que ya tú no me das nota Que ya no siento nada cuando te beso la boca Que por más que tú lo niegues yo sé que te tengo loca Que cuando me ve con otra tú te sofoca Perdí mi tiempo conociéndote y amándote Y ahora tú te escribiendo y yo esquivándote Yo me ando escondiendo y tú buscándome Pero no sigas más que no se va a poder Ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos conectar mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor Y es que tú no entiendes Y dale baby arranca pa'l carajo Que ya yo no estoy pa' tu relajo No, yo sigo en la mía y no le bajo Y por historia pasada no me rebajo, no me rebajo Ya no me dejes más mensajes Me fui de viaje La indiferencia la carga en el equipaje Pa' que te vayas pa' el diablo compré el pasaje Tú eres un error que no sirve de aprendizaje Tendré mi tiempo conociéndote y llamándote Y ahora tú te escribiendo y yo esquivándote Yo me ando escondiendo y tú buscándome Pero no sigas más que no se va a poder Y ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos con esta mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor, mucho mejor No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras las que me dieron todo Mi modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada era real Para ti yo fui leal No vuelva más, no vuelva más Los dolores que causaste en mi vida Sé que un día pasará No vuelva más Como va a ver tú irás cayendo Confundida nada quedará Quedará en ceniza Hecho triza Se verá La mentira, tú el drama La fama de santa Que tanto te aclama Y no me digas Que tú quieres regresar Vamos a jugar Que me voy con otra Pa' que vea que se siente a vacilar Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada era real Para ti yo fui leal Sin ti me va mejor Oh, 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 oh Buscaré un nuevo amor Oh, 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 oh Sin ti me va mejor Oh, 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 oh Buscaré un nuevo amor Oh, 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 oh No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras las que me dieron todo Ni modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada era real Para ti yo fui leal Hoy recibí un mensaje tuyo de texto Baby confieso ya no te detesto Aunque fue difícil Por casualidad te volví a encontrar Aunque decías que no te merezco Ojo a poco me gané un puesto Y lo valoraste cuando encontré La felicidad Porque ya no estás Aunque tengas miles detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad No vas a encontrar No importa si estás o no aquí Yo sí voy a ser feliz Al parecer al amor le perdí la práctica Nuestra relación fue sádica En el sexo una maniática Pero todo pasa ahora estoy con una más rica Vete pa'l carajo que pa' mí ya está muerta Tú cerraste la puerta y le abriste las piernas a otro Quitate que ya yo toqué fondo Si ya más de madrugada ya no te respondo El sentimiento enloquece Ya pasaron dos meses Y aunque a mí me apetece No quiero que regrese Aunque esté con otra siempre pienso en ti Porque mamacita tú me hacías feliz Felicidad Porque ya no estás Aunque tenga miles detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad No vas a encontrar No importa si estás o no aquí Yo sí voy a ser feliz No me tiro indirecta por Whatsapp Que sé lo que pasa Tú quieres jugar con mi mente Tus intentos de amor y yo fracasan Nadie me reemplaza y eso es evidente Hay gente que arregla lo que nos rompe y no es tu caso Te serviste payaso y aprendiste el fracaso Para mí estaba bien Para ti más o más o la diferencia es que tú Caminabas despacio Como dice caper devote Tú no eres jueves pa' TVT Pasa la página atrévete Porque lo nuestro Fue cosa de ayer Es el cobu cobu girl Felicidad Porque ya no estás Aunque tenga miles detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad No vas a encontrar No importa si estás o no aquí Yo sí voy a ser feliz Ey Y recuerda Hay que irse para poder volver Es el cobu once again Con la 44K Más historia de romance Lo que hizo fue derrumbarme Yo fui tu príncipe azul El que te rescato Cuando aquel te falló Me enamoré Ahí la cosa se complicó Dilema No me hiciste olvidar que era esa jena Ahora te llamo y no me respondes Mi corazón inocente No supo entender que fui parte de tu huevo Mi amor pasa Y yo te abrí claro Y yo te abrí like Pero tu pichaera rompió récord de strike Ahora es un problema si tu foto le doy like Él se pasa velándote, chequeándote Es inseguro Y yo me paso tratando de olvidarte Yo te lo juro Quien es esa belleza que envuelve Jugaste con mi corazón inocente Es triste lo que hiciste Que vengaste y después te fue Dilema Mi problema No me hiciste olvidar que era esa jena Ahora te llamo y no me respondes Mi corazón inocente No supo entender que fui parte de tu huevo Un amor pasajero En verdad que yo te la creí La movie que montaste pensé que era para mí, sí La victoria tiene su fin Pero jamás pensé que te iba a terminar así, no Te convertiste en la viana Todo comenzó tú siendo mi banda Según tú di que me amabas Ahora no contesta ni una llamada, no No sé cómo fue Pero De ti me enamoré Tal vez Tal vez fue su boca Esa carita tan bonita Pero Me gustas Lo sé Culpemos al destino Porque nos conocimos Cruzó nuestros caminos Y ahora aquí me ves Una copa de vino Y luego nos comimos Ya pasó algún tiempo Deja la timidez Me pones en tensión Cuando bailas así Te me pegas así Que me gusta, baby Me gusta Me encanta cuando Tú me pegas a mi cintura Bailando una locura Cuando yo me enfermo Eres mi cura Eso me tiene enamorado Es que tú me gustas demasiado No puedo negarte Que me siento especial Contigo Contigo Culpemos al destino Porque nos conocimos Cruzó nuestros caminos Y ahora aquí me ves Una copa de vino Y luego nos comimos Ya pasó algún tiempo Deja la timidez No sé cómo fue Pero De ti me enamoré Tal vez Tal vez fue su boca Esa carita tan bonita Pero me gustas Lo sé Culpemos al destino Porque nos conocimos Cruzó nuestros caminos Y ahora aquí me ves Una copa de vino Y luego nos comimos Ya pasó algún tiempo Deja la timidez No pidas permiso ya Deja el temor Que tú ya estás mayor ¿Por qué te ocultas tanto De esta relación? De esta relación Diles de una vez Solo hago yo Dile a tu papá Que eres grande ya Dile a tu mamá Que no se meta Que es tu decisión Y debe respetar Si quieres nos escapamos Donde no nos vean Con tal de estar contigo Eso no me importa Viviendo como un ninja Siempre entre la sombra No vivas con miedo Nadie se enterará No te preocupes Que tú eres mayor de edad Ya no tengas miedo Cuando salgas conmigo Oh, 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 oh Yo te como desde el colegio Y de eso ya hace tiempo Tienes que quitarte el miedo 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 Deja el temor Que tú ya estás mayor ¿Por qué te ocultas Por qué te ocultas Tanto de esta relación Diles de una vez Solo hago yo Dile a tu papá Que eres grande ya Dile a tu mamá Que no se meta Que es tu decisión Y debe respetar No te preocupes Que tú eres mayor de edad Ya no tengas miedo Cuando salgas conmigo Oh, 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 oh Yo te como desde el colegio Y de eso ya hace tiempo Tienes que quitarte el miedo Avísame si vamos a vernos ahora Que yo paso por ti siempre a la misma hora Tú ya eres mayor de edad Que nos entrometa tu mamá Ya pasamos esos tiempos de la escuela Tú ya tienes la edad Me pidas permiso ya Deja el temor que tú ya estás mayor ¿Por qué te ocultas tanto de esta relación? Diles de una vez, solo hago yo Dile a tu papá que eres grande ya Dile a tu mamá que no se meta Que es tu decisión y debe respetar Castel Tienes que quitarte el miedo Urbano Tienes que quitarte el miedo Tienes que quitarte el miedo Pablo Figueroa SD Dímelo Chris